En los últimos días se ha instalado la polémica por la prohibición del uso del timerosal en las vacunas de niños menores de un año y medio. Sin embargo, lo cierto es que las dosis sin timerosal ya están disponibles en el mercado, pero solo en clínicas privadas y a un alto precio. La vacuna pentavalente que se pone en tres dosis a todos los niños menores de un año y medio es completamente gratis. La misma vacuna, pero que no contiene el polémico timerosal, cuesta 45 mil pesos y solo se puede encontrar en algunas clínicas privadas del país. Hay pediatras que francamente la recomiendan sobre la pentavalente y por otro lado hay mamás que la solicitan. O sea, esta vacuna es buena para la salud privada, pero es mala para la salud pública. Carmen Gloria Cheñó asegura que el cuadro de autismo de su pequeño hijo se desencadenó luego de que recibiera una vacuna con timerosal. El compuesto es un preservante derivado del mercurio. El Congreso aprobó la ley que lo elimina de las vacunas. Sin embargo, el Comité Asesor de Vacunación pidió al presidente vetar la normativa. Cheñó acusa un conflicto de interés. Porque ellos trabajan para una compañía farmacéutica o por lo menos les financia los estudios Novartis, el mismo laboratorio que provee la vacuna con Mercurio Chile. Efectivamente, algunos de los miembros del Consejo han declarado haber trabajado en algunos proyectos de investigación para algunos laboratorios. Pero eso no los invalida de tomar decisiones en las cuales ese tipo o ese particular laboratorio no esté involucrado. El Comité Asesor de Vacunación sostiene que no existe una relación entre la presencia de timerosal y el autismo. La Central de Abastecimiento ya compró las dosis de vacunas pentavalentes para todo 2014, que actúa contra cinco enfermedades. Difteria, tétano, tos convulsiva, hepatitis B e influenza B. Aplicar la nueva normativa significaría reemplazar estas vacunas por la hexavalente, que protege contra las mismas cinco enfermedades y suma la poliomelitis. Además, no tiene timerosal. Comprar estas nuevas vacunas tendría un costo de 7 mil millones de pesos. Tendríamos que gastar prácticamente un tercio del presupuesto en una sola vacuna simplemente por esta decisión, reitero, sin base a alguna evidencia del Parlamento. Puede que no hayan pruebas fidedignas de ese hecho, pero tampoco hay pruebas que lo descarten. Y ante esa situación, nosotros hemos dicho, por principio precautorio, no hay que seguir colocando vacunas con mercurio. El veto presidencial que dejaría sin efecto la ley que elimina el timerosal podría ser presentado en los próximos días.